nombre o razón social aquí por ejemplo podemos seleccionarlo mediante una lista desplegable de opciones vienen ordenadas alfabéticamente sabemos que ustedes pues bueno pueden llegar a tener más de tres incluso pueden llegar a tener cientos este por lo cual puede que a lo mejor ustedes supongan que puede ser tedioso estar buscando alfabéticamente pero bueno con esta con este orden de igual forma les comento que una vez que ustedes seleccionan en la lista desplegable pueden teclear la primera letra de la razón social que ustedes pueden buscar a lo mejor y quieren buscar una que esté como por la m yo por ejemplo puedo teclear n denise y se selecciona la primera opción con la que concuerde puedo poner centro puedo poner m y así sucesivamente en caso de que busquen una que esté un poco más abajo la llevaría a la primera opción de la letra que ustedes hayan tecleado entonces nosotros vamos a seleccionar aquí nise sociedad internacional de gestión y evaluación y pues bien aquí como pueden observar nos carga esta pequeña etiqueta que no es hasta que seleccionamos el nombre razón social que nos aparece esto con la intención de que ustedes puedan corroborar que la razón social que ustedes están seleccionando es la correcta y le pertenece la dirección mostrada abajo ahora nos vamos con la oficina en donde se atenderá en este caso vamos a seleccionar matriz vamos ahora con la parte de los datos del producto en cuanto a los datos del producto tenemos lo clásico la norma la categoría el tipo de certificación nombre del producto marca modelos accesorios países vamos a seleccionar por ejemplo alguna de las nuevas normas que llegaron a nosotros estas que vienen con una nmx por ejemplo seleccionar esta nos carga la categoría del producto seleccionamos alguna vamos a poner nuevo tipo de certificación tenemos lo que es el conseguimiento del equipo electrónico sistema en punto de venta que ha sido la que más se ha utilizado podemos seleccionar el componente de tensión extra baja dándole un check o dejándolo vacío nosotros lo podemos seleccionar ahora bien el apartado del nombre del producto este pues es texto estático en este caso yo le voy a poner solamente como prueba le voy a poner así prueba copio para la marca igual le voy a poner como tal prueba en cuanto a los modelos y accesorios al igual que los países de origen de procedencia y las aduanas y las facciones arancelarias cambiaron un poco la vista el llenado sigue siendo el mismo ustedes pueden teclear lo que ustedes gusten pero por ejemplo nosotros lo que incluimos aquí fue que para llevar un mejor control visual de lo que ustedes tengan en modelos y accesorios es que si por ejemplo seleccionamos más bien tecleamos el modelo número 1 que éste puede llevar a la mejor algún accesorio aquí viene una leyenda de cómo tienen que ser capturados en este caso si es un si son 10 modelos se deben de capturar el modelo punto y coma modelo 2 punto y coma y así sucesivamente pero si algún modelo tiene algún accesorio o su modelo debe de ser capturado con coma el accesorio y los modelos entre paréntesis por ejemplo yo le voy a poner aquí accesorio accesorio 1 y entre paréntesis le puedo poner su modelo 1 muy bien entonces si por alguna razón nosotros tenemos algún otro modelo nosotros podemos ponerle punto y coma o darle un enter y aquí como pueden observar se ve pues una pequeña ventana que como les comenté es para un mejor control visual de sus modelos así lo separaría y pues bueno podemos seleccionar otro modelo perdón teclear otro modelo que sería el modelo número 2 y puede que éste solamente tenga el accesorio no tenga el submodelo entonces aquí lo podemos poner accesorio 2 enter o punto y coma y se genera nuevamente una pequeña ventana como lo comenté esto es para un mejor control visual visual de lo que serían los modelos tecleados tecleados perdón entonces ustedes pueden preguntarse bueno y aquí pues como los eliminó se puede eliminar con la barra bueno con el backspace o viene aquí una opción de un tachecito como lo pueden observar este tachecito es de igual forma para borrarlos y podemos volverlos a capturar en determinado caso de que nos llegamos a equivocar porque a lo mejor y aquí como pueden observar tecleo esto pero me doy cuenta que no era modelos 1 era modelo 1 bien pues podemos darle doble clic dentro de la ventanita y nos va a sombrear todo el texto que nosotros hayamos colocado nos paramos en donde lo vayamos a modificar en este caso yo le voy a quitar la s y aquí le voy a dejar un espacio entonces nuevamente le damos enter esto sí es enter para que en este caso se genere la pequeña ventana nosotros para un ejercicio práctico lo vamos a dejar con un solo modelo aquí como lo puse es modelo accesorio aquí me equivoqué que bueno que me di cuenta lo puedo este sí estaba bien accesorio este es el submodelo disculpen su modelo vale nuevamente enter y pues bueno así sería la captura la modificación o en determinado caso así la eliminación de los modelos ya sea con esta pequeña equis o con el backspace bien viene un contador dinámico para que puedan ustedes controlar la cantidad de modelos pueden ingresar ahora bien viene el apartado de países de origen y de procedencia tenemos este pequeño botón donde nosotros podemos seleccionar pues bueno los países podemos hacer el filtrado de 10 25 y hasta 100 países como lo pueden observar y se pueden ir hasta las páginas siguientes dado que si son pues bastantitos verdad son 239 registros o en determinado caso puedes buscarlos por ejemplo aquí méxico disculpen méxico y a lo mejor y ya los demás los encuentro aquí cerca no estos cuatro andorra antigua y marbuda antillanas neerlandes le damos en aceptar le damos en este caso en la siguiente opción que es países de procedencia podemos de igual forma seleccionarlos como se lo comenté filtrarlos dependiendo de la cantidad que ustedes necesiten pueden incluso hasta seleccionar esta pequeña pestañita para agruparlos descendente o ascendente o buscarlos en este caso pues de igual forma a la mejor y coinciden los los países de origen con los de procedencia y hay una opción que dice copiar países pues bueno al darle clic nos manda exactamente la misma información en ambas cajas de texto ahora bien viene el siguiente cuadro de texto que tiene como una tiene una pequeña leyenda que comenta que pues en determinado caso de que pues bueno haya más modelos pues se declare la diferencia entre uno y otro por ejemplo este caja esta caja de texto la ustedes la pueden ver inhabilitada dado que nada más capturamos un modelo pero si por ejemplo hubiéramos capturado un modelo número 2 y pues bien esta caja se activa nosotros aquí podemos ponerle colores no sé números de serie o cualquiera cualquier este diferencia que puede haber vale nuevamente les comento vamos a ingresar solamente un modelo y pues bueno la caja se desactiva ahora viene el apartado de las especificaciones eléctricas esta realmente no cambió no tiene una funcionalidad como la parte de arriba simplemente se teclea lo que sea correspondiente a su producto y con los caracteres especiales de momento no tengo el de corriente alterna pero lo vamos a poner así vale es un ejemplo nada más ahora bien viene el apartado de clasificación de régimen para este apartado nosotros podemos seleccionar alguna de estas opciones bien puede ser exportación importación ambas o simplemente nacional cabe mencionar que si nosotros seleccionamos nacional pues bueno el apartado de las aduanas no nos va a aparecer dado que producto es nacional si seleccionamos alguna otra tenemos la opción de seleccionar alguna de estas aduanas igual se puede hacer de forma ascendente o descendente con esta pequeña flecha agruparlas todas como se puede observar o buscarlas desde aquí no así vale entonces yo por ejemplo puedo seleccionar acapulco o a la mejor y pues me aplican todas las aduanas tenemos una opción este pequeño botón todas las aduanas y enseguida nos las arroja vale entonces seguimos viene un pequeño check que es para producto nacional si nosotros lo seleccionamos nos pregunta que si en determinado caso lo seleccionamos pues bueno nos desaparecerá el apartado de las fracciones y agrupamiento esto es opcional para ustedes en este caso nosotros le vamos a dar que no pero si por ejemplo le damos un sí pues bueno aquí ya no aparece por completo el apartado de las fracciones ese campo se limpia si es que hubiese estado lleno y no se captura en este caso nosotros lo vamos a dejar así que no sea un producto nacional viene el apartado de las fracciones y pues bueno incluimos un pequeño enlace a un pdf para que ustedes puedan validar las fracciones en este apartado aquí como pueden observar pues vienen todas las fracciones arancelarias ahora bien nosotros vamos a seleccionar un ejemplo a colocar perdón un ejemplo nada más para que vean que pues bien se genera igual las pequeñas ventanitas y tiene una pequeña validación para que de momento solamente nos permita teclear 8 dígitos vale aquí en este caso nos arroja un pequeño error de que hay un elemento incorrecto en este caso va a ser pues este que tiene 9 dígitos nosotros lo podemos eliminar de esta forma y de igual forma se puede editar vale como se los comenté doble clic seleccionamos o nos paramos en donde queremos modificarlo y se puede dar enter para que pues nos aparezca nuevamente la ventana con la ventana con lo corregido ahora bien podemos en este caso agrupar las fracciones arancelarias nos habilita este pequeño botón nosotros le damos en agrupamiento podemos seleccionar la fracción el modelo y agregarlo o en determinado caso seleccionar todo con todo como aquí dice agropar todos y podemos verlo de esta forma se pueden eliminar y se pueden volver a agregar vale nosotros le vamos a dar en aceptar y nos va a desplegar en este caso en lo que nosotros hayamos hecho en el apartado de las agrupaciones bien ahora viene el apartado de los componentes para este apartado nosotros podemos darle clic en este pequeño botón y nos va a desplegar estas cuatro cajitas en donde nosotros podemos colocar el componente o los componentes que nosotros querramos por ejemplo lo voy a poner aquí componente 1 que tenga la misma marca en este caso prueba del modelo modelo 1 por ejemplo modelo 1 y la fracción vale estas se pueden copiar se pueden eliminar se pueden agregar más vacías como ustedes gusten ahora bien viene el apartado de los informes de pruebas cabe mencionar que pues bueno estos informes de pruebas en cuanto al laboratorio vienen ligados con la norma entonces una vez que ustedes seleccionen la norma les va a arrojar nada más los laboratorios que estén ligados a esas normas vale en este caso a la norma que nosotros seleccionamos vienen pues éstos nosotros vamos a seleccionar como ejemplo al laboratorio de canieti bien ahora viene el apartado del informe yo voy a ponerle aquí cbr y le vamos a poner el de la fecha del día de hoy viene el apartado de la fecha de inicio de pruebas nosotros le vamos a dar que fue el 2 de febrero y que la fecha fin fue el día el primero de marzo y como pueden ver pues bueno esta fecha es calculada no no se tiene que teclear ni seleccionar como estas dos una vez que nosotros los hayamos seleccionado pues bueno aparece el vencimiento de forma automática ahora bien viene el apartado de los números de serie viene separados por punto y coma en determinado caso de que apliquen uno o más bien más de dos entonces más de uno perdón por default viene esta pequeña este pequeño texto en la que no aplica pero puede eliminarse y ponerle aquí es número de serie y aquí ya tengo un ejemplo capturado con anterioridad y pues bueno se capturarían de esta forma y este como pueden observar aún no cambia pero al seleccionar la parte de afuera nos hace un pequeño chequeo con esta pequeña palomita en color verde y nos cuenta el número de unidades evaluadas en cuanto a números de serie ahora bien viene el apartado de otros informes estos otros informes también van a depender en cuanto al laboratorio de la norma nuevamente nos aparecen los mismos nos vamos a poner igual a la marca nieti seleccionamos ya sea el complementario o el adicional es para nosotros va a ser adicional y podemos seleccionar algún número de informe no sé si les parezca lo mismo y vamos a poner la fecha del día de ayer vale bien ahora viene la información de la documentación técnica esto al inicio cuando les mostré la pantalla de arriba abajo no lo tenía porque porque esto va a depender de la norma una vez nosotros hayamos seleccionado la norma muchas de las opciones que ven aquí se van a desplegar entonces esta información no se veía al inicio pero ahora se puede ver viene el anexo del etiquetado los diagramas especificaciones identificaciones informes manuales marcados ahora bien viene el apartado de los documentos adjuntos este apartado de documentos adjuntos pues cambio tiene en este caso en la particularidad de que nosotros podemos seleccionar en este caso hasta 10 archivos adjuntos aquí por ejemplo voy a seleccionar en bloque porque pues bueno con anterioridad se había visto que solamente se podía de uno en uno y pues bueno era un poco tedioso para ustedes el estarlos llenando de esa forma nosotros vamos a seleccionar estos son dos cuatro seis ocho más vamos a seleccionar de una vez los días dos cuatro seis ocho nueve me faltó uno vamos a dar en abrir aquí están 10 archivos seleccionados vale aquí no los va a desplegar nosotros los podemos eliminar con este pequeño botón o eliminarlo todo vale ahora bien viene el apartado de declaro de declaro lo anterior bajo protesta de decir la verdad este es sí o sí para ingresar el trámite verdad entonces lo podemos seleccionar vale ahora bien ya llenada toda nuestra nuestra pantalla pues se pueden observar que vienen muchas validaciones con esta pequeña esta palomita en color verde y al final nos muestra tres botones ya sea el guardado parcial que va a ser un guardado en caso de que nos haya faltado algún documento algún modelo todavía no tengamos el informe de pruebas no sé en este caso va a guardar algunos no todos los elementos algunos este para que ustedes puedan seguir no bueno continuar con esa solicitud pues más adelante salen con un folio cero y lo van a poder ver en la consulta de las solicitudes o buscarlo con con el folio cero o en el apartado de guardado parcial ahorita les voy a mostrar muy bien entonces tenemos el guardado parcial el salir o el continuar nosotros le vamos a dar aquí en continuar y pues bien nos va a aparecer una ventana que es la previsualización de la información aquí vamos a poder ver todo lo que nosotros hayamos capturado vienen los datos de la solicitud en el caso de la razón social que seleccionamos el el tramitador al que al que pertenecemos y nuestro nombre en la oficina donde la selección donde queremos que se realice el trámite y toda la información técnica del producto y en el sector la norma la categoría los países los modelos la cantidad de números de serie las diferencias entre modelos las fracciones arancelarias bien en este caso pues los componentes que nosotros hayamos seleccionado bien viene el apartado de los informes de pruebas otros informes y mi lista de apuntos en este caso pues contamos y son los 10 verdad bien nosotros tenemos la opción de enviar la solicitud o regresarla en caso de que nosotros querramos regresar la solicitud porque a lo mejor y nos faltó aquí un país o algo tenemos la opción vamos en regresar cambiamos algo de acá arriba y nuevamente le damos en continuar bien ahora para poderles mostrar el ingreso vamos a darle pues en enviar esto tardaría un poquito porque pues tarda en cargar un poco los adjuntos dado que son 10 y en un momento más nos estará apareciendo nuestro folio nos aparece esta ventana emergente en donde nos comenta que la solicitud se creó exitosamente el folio es el 4678 y nos da varias opciones en este caso si queremos seleccionar el sí nos crearía otra nos mandaría la misma pantalla pero nos dejaría con algunos datos capturados para que volvamos a generar una solicitud parecida le podemos dar que no o cerrar para que nos regrese o más bien para que nos mande en este caso a la pantalla de consulta de las solicitudes y también tenemos el apartado de descargar la solicitud de ser de certificación verdad en este caso nosotros le vamos a dar un no para poderle mostrar a ustedes la nueva pantalla de consulta y bien pues bueno esta es la pantalla de la consulta esta es solamente para la consulta de solicitudes específicamente de electrónica cada sitio tiene su consulta independiente y esta es para revisar las consultas que estén en este caso en proceso para las solicitudes que hayan sido notificadas por un no procede las desviaciones son independientes en un momento más les comentaré pues en este caso donde se pueden ver las desviaciones en este caso solamente aquí aplica para notificaciones de no procede y para los que están en trámite aquí como pueden observar tengo varios que hice pues de prueba y aparecen como desistidos y pues bueno viene aquí uno que si tengo para para poderles mostrar aquí pueden ver que aparece el no procede bien bien este fue el folio que apenas cree disculpen este era donde iba bien y pues viene la información básica cuando lo cree en el sector en el que estamos el tipo de solicitud la referencia pues no tengo porque pues desafortunadamente desistí la mayoría y está todavía no se paga viene el apartado de la razón social el número de revisión el estatus y en este caso pues la solicitud vale aquí en este caso viene el apartado de los filtros nosotros podemos filtrar aquí dándole a lo mejor y la presolicitud si ya generamos el número de referencia bien lo podemos buscar el nombre de la razón social la cual pertenece nuestra solicitud a lo mejor y la norma verdad el producto el estatus aquí como les comenté viene el apartado de guardado parcial ustedes pueden por los perdón pueden buscar pero el apartado de guardado parcial si es que es un desistir si es que está en trámite si es que es un procede uno procede viene el tipo de solicitud y fechas en las cuales ustedes pueden buscar más o menos por donde la ingresaron pues bien este como les comentaba hay una pequeña diferencia entre lo que es una desviación y lo que es un no procede el no procede está orientado a la solicitud que todavía no ingresa por completo está solamente pues si va de la redundancia la solicitud para poderse evaluar en este caso esta solicitud que está en no procede nosotros la podemos editar dándole clic a este botón y pues bien y déjenme que cargue esta es la pantalla de revisión para ustedes el externo en donde podrán ver las observaciones que nuestros que nuestros compañeros de operaciones y aquí pudieran comentarles observaciones está solamente con una prueba y aquí le puse prueba y pues bueno viene en este caso que que toda la información aparentemente está mal vale en este caso viene los datos del producto y viene a continuación corrija la información en color rojo de los campos habilitados bien pues bueno como viene aquí vienen las etiquetas en donde está la información que ustedes seleccionaron al inicio esto solamente es como referencia a lo que ustedes hayan puesto no con esto quiere decir que no tengan que cambiar algo más bien es la referencia que le estamos dando de lo que ustedes seleccionaron y en determinado caso si es que hay que cambiar algo pues bueno hay que seleccionar a la mejor otra norma o hay que seleccionar otra categoría del producto no puede ser acondicionado el tipo de certificación de igual forma cambia y pues bueno el nombre del producto no era prueba era test no marca modelos y así con cada uno como les comento la etiqueta en donde viene la información que ya capturaron es solamente de referencia para saber lo que ustedes capturaron la información que esté abajo es para modificar puede que la mejoría aquí no haya sido afganistán puede haber sido no sé méxico como les comenté y así cambiar en este caso lo que esté habilitado nosotros podemos observar que aquí está el apartado de los adjuntos y pues en este caso pueden a la mejor y no sé haber recibido igual una notificación en cuanto a los a los adjuntos de que a la mejor y uno no está actualizado ustedes lo van a poder subir igual desde aquí y pues en este caso se tiene que ver reflejado en la pantalla del analista una vez que nosotros pues en este caso hayamos corregido todo lo que nos ponga aquí el analista nosotros podemos ir a la parte de abajo a lo mejor ustedes pueden escribir algún comentario si es que ustedes gustan y le dan en enviar en este caso si ustedes agregaron algún adjunto extra pues tardaría un poquito más en responder la pantalla dado que está subiendo los adjuntos ustedes pueden darle aquí en salir o en este caso en la opción de desistir y para el desistimiento pues bueno como ejemplo se los voy a mostrar viene la solicitud será desistir a estar usted seguro en este caso tenemos dos opciones perdón dos opciones es importante que pues bueno seleccionen este pequeño cuadro de texto y ustedes coloquen cuál es cuál es el motivo por el cual desean desistir la solicitud a la mejor y no sé la ingresaron dos veces o simplemente no es un trámite que ya deseen a la mejor y el usuario les canceló pues con con muy poco tiempo no sé pueden ser muchas cosas entonces ustedes pueden darle aquí se ingresó dos veces por ejemplo vale le damos en este caso que si la vamos a desistir y pues bueno aquí nos aparece desistimiento exitoso la solicitud se desistió exitosamente esto con la finalidad de que si en determinado caso ustedes ya como les comenté ya no desean proceder con la solicitud ustedes mismos puedan seleccionar el desistimiento vale ustedes lo pueden cancelar en el momento en el que ustedes gusten pues bueno aquí nos regresa a la página de el sitio de electrónica vale aquí van a poder ver todas sus consultas y ahora vamos a lo que les comentaba de las desviaciones eso era para los no procede vale que es cuando la solicitud todavía no ingresa por completo todavía no genera una referencia ahora bien tenemos el apartado de las consultas y aquí si podemos ver en este caso el apartado de solicitudes los certificados cuando ya están emitidos o las notificaciones que serían las desviaciones en este caso cuando nosotros queremos contestar una desviación nos vamos aquí a consultas le damos en notificaciones y pues bueno aquí nos aparecerían yo no cuento con una desviación de momento para poderles mostrar pero aquí aparecería en este caso el número de folio con el que se ingresó la solicitud del sector la referencia en razón social y aquí tendrían que ustedes seleccionar la desviación que es cuando ya está en el proceso de certificación y contestar a lo que necesite en este caso el analista ya sea una notificación de usuario o una notificación de algún laboratorio vale y pues bueno ya una vez que ustedes pues hayan generado su solicitud y el analista la haya dado con un visto bueno y en este caso hayan les haya llegado la notificación de que su trámite procede ustedes van a poder este generar en este caso la intención de pago en el apartado de administración la intención de pago y ahí en este caso les aparecerá déjenme ver si les puedo mostrar en un momento por favor aquí está es el apartado de intenciones de pago aquí ustedes van a poder ver sus intenciones de pago las que ya pues en este caso hayan realizado déjenme un momento que no sé cómo mover esta cosa perdón creo que creo que ahí está creo que la quité ahí pues bien aquí como les comentaba está la opción de intenciones de pago nosotros le damos aquí en intenciones de pago y pues bueno nos muestra en este caso pues algunas de las intenciones de pago que nosotros ya hayamos realizado vale aquí pueden observar que algunas vienen como aceptadas otras en revisión puede ver alguna que otra cancelada y estas son las que ya nosotros hayamos efectuado en caso de que como les comentaba la solicitud ya haya sido ingresada de forma correcta y el usuario analista interno nos diga que ya procede nosotros nos podemos acercar a la apartado de administración le damos nueva intención de pago y bueno es importante aquí que nosotros le demos en nueva intención de pago nos va a aparecer en un momento más todo un listado una pequeña tabla lista en donde nosotros vamos a poder seleccionar pues el trámite o los trámites para hacer un pago en conjunto si es que ustedes desean y así en este caso pues llevarlo a facturación con un comprobante o si ustedes tienen crédito pueden solicitarlo y se daría por por concluido en este caso pues el pago y les aparecería su referencia aquí por ejemplo pueden observar lo que les comentaba viene el folio la fecha el tipo de solicitud de la empresa y todo lo relacionado al servicio que ustedes hayan ingresado por ejemplo nosotros vamos a seleccionar estos dos en 45 23 y el 44 89 vale de toda la lista inmensa que tenemos aquí de servicios y pues bueno vamos en este caso a darle en este apartado de calcular costo para que nos calcule cuánto es lo que se va a pagar en este caso viene esta cantidad por un total de dos solicitudes ahora bien viene el apartado de la oficina en donde se va a realizar el pago vamos a poder seleccionar aquí qué empresa queremos solicitar para que facture en este caso puede ser otra y ustedes tendrían que teclear toda esta información puede ser la empresa titular o puede ser la empresa tramitadora entonces aquí por ejemplo le podemos poner empresa tramitadora nos aparece la la información de nuestra empresa en automático aquí podemos ponerle alguna observación que queramos no sé este de momento pues no no tiene el apartado de lo del crédito pero viene aquí en una pequeña casilla que podemos nosotros seleccionar está desde la parte de abajo pues podemos ponerle aquí este favor perdón favor de atender a la brevedad brevedad podemos aquí seleccionar algún comprobante de pago le damos en agregar es importante que nosotros le demos en agregar aquí nos hace un pequeño refresh aquí podemos ver comprobante de pago cero en pdf podemos eliminarlo o simplemente dejarlo ahora bien podemos guardarlo en caso de que todavía no queramos enviarlo o simplemente darle en enviar a revisión nosotros le damos en enviar a revisión y bien nos debe de arrojar un pequeño folio el cual este sería este por ejemplo podemos descargar nuestra intención de pago y ahí con eso estaríamos dando por concluido lo de las intenciones de pago aquí pueden observar esta es mi intención de pago en un formato pdf